Lucas y Niki a la library, estamos llegando, son más o menos unos 10 minutos en bicicleta desde Mentón hasta Chelsea, y aquí van a dejar su bicicleta No, y tú ahí nomás lo pones, así como ha hecho Niki A ver papito, te vas a sacar tu casco, pones ahí A ver Nikito también Ok 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 Ellos van a devolver los videos y los libros que sacamos los domingos Los domingos sacamos DVDs y los libros Entonces ellos van a retornar, por ahí se devuelven los libros Ajá Sí ¿Nikito? ¿Nikito? ¿Nikito también? ¿Nikito? ¿Cómo estás? 10 ¿Estás cansado? No ¿No? Ok Y ahora van a escoger los libros Estos libros nos presta la library No, estos son videos para niños que nos presta la library No No. No So good! This one. Look at this one. This is Hype one. Hype. Hype is cool, Daddy. Yeah. He-man! It's a sign. I think this is a sign. And it is. It is the sign. Oh, it's a sign. I found it's a sign, but it's a sign. We need to poo. We need to poo. We need to poo. We need to poo. I love it! I love it, Mommy. I just have one that I found. We need to poo. Let's poo. Let's poo. Let's poo. I can see three men. What's this? ¡Gracias!